La Administración de Control de Drogas solicitó al Congreso de Estados Unidos un presupuesto por más de 3.700 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2023 a 2024, para poder acabar con los chapitos y el cártel de Jalisco Nueva Generación, a quienes señaló como los principales responsables de la fiebre de fentanilo que enfrenta el país. Al final el Congreso no aprobó los 3.700 millones que solicitaba la DEA, sino un presupuesto por 3.286, 6 millones de dólares, es decir, casi 55.000 millones de pesos mexicanos que la agencia empezó a utilizar a partir del 1 de octubre de este año, y que correrá hasta el 30 de septiembre del 2024. Para la Administración de la DEA, los chapitos, como se identifica a los hijos de Guzmán Loera, son los líderes absolutos del cártel de Sinaloa, y nunca ha mencionado a ningún otro narcotraficante sinaloense que quiera arrestar. Aún cuando los hermanos Guzmán enviaron una carta aclaratoria en donde dicen no ser ellos los líderes, sino uno más de los grupos que operan en un mismo territorio. Posteriormente, los chapitos y otras cabezas afiliadas a los que la DEA identifica como el cártel de Sinaloa, emitieron una orden para advertir que nadie más cocinara fentanilo en Culiacán y sus alrededores. Aunque fueron personas afiliadas a los hijos del Chapo, quienes firmaron una serie de lonas que aparecieron en Culiacán confirmando la prohibición. Aun cuando el Congreso no aprobó en su totalidad el presupuesto solicitado por la DEA, sí representó un aumento de 138 millones de dólares comparado con el ejercicio fiscal de 2022 a 2023 que, de mantenerse la variante, aumentará para el año fiscal 2024 a 2025.